Vamos a ver la palabra del Señor en esta noche, en el Salmo 136, versículo 1. Seguimos con nuestro estudio de los atributos de Dios. ¿Están listos para que llegamos a la palabra del Señor? Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es. Su misericordia. Amén. Repetimos de nuevo en esta noche y decimos, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Ahí hay una situación, vamos a alabar a Dios. ¿Pero por qué vamos a alabar a Dios? Porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. El salmista da dos razones por las cuales alabar a Dios. Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ahora, cuando leemos el versículo nada más así, no nos damos cuenta de la profundidad teológica que tiene el versículo. Pero eso lo vamos a tratar de analizar en esta noche. Así que, amado Padre, te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que nos des las fuerzas necesarias, Señor, para poder transmitir el mensaje tuyo, que sea de gran bendición a nuestras vidas, edificación a nuestras almas. Además, lo pedimos en el nombre más maravilloso, en el nombre de Jesucristo y decimos todos, Amén. Por favor, tengan la bondad de sentarse. Hay dos palabras que continuamente nosotros mencionamos como creyentes. Una es la palabra alabar, alabar a Dios. Y la otra palabra es la palabra adorar, adorar, alabar y adorar. Hoy el salmista aborda la primera palabra, la palabra alabar y nos dice que Dios merece, Dios merece ser muy alabado. Amén. Dios merece ser muy alabado. A continuación, el salmista expresa las razones por las cuales Dios merece ser alabado. Y dice que una de ellas es porque Dios es misericordioso. Dejamos a un lado que Dios es bueno, pero mencionamos que Dios es misericordioso. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando tuvimos el estudio de los números de la Biblia? Y mencionamos que en lo que es los rabinos, cuando algo se menciona tres veces en la Biblia, y que para que algo tenga relevancia y cumplimiento se tiene que repetir tres veces. Por eso, van a ver ustedes que nuestro amigo Bolaines, cuando alguien acepta a Jesús, lo hace repetir tres veces, te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús. Porque tres veces le da la totalidad de lo que se está diciendo. Por eso es que en la Biblia, por ejemplo, cuando encontramos a los ángeles adorando a Dios, ellos no dicen solamente una vez santo, sino que ellos dicen santo, santo, santo. Y aquí, el salmista tres veces nos exhorta a nosotros los creyentes a alabar a Dios, alabarlo por esta perfección divina, así le voy a llamar, perfección divina de su carácter divino, perfección divina de su carácter divino, porque es algo que nada más es, le corresponde solamente a Dios. Es decir, solamente Dios es misericordioso en la extensión de la palabra y en la profundidad de la palabra, solamente Dios. Nosotros humanos, si de algo carecemos, es que no tenemos misericordia. Nosotros somos indiscriminados, nosotros, si nos dan a alguien, nos lo acabamos, lo acabamos, lo acabamos. Pero Dios es un Dios grande en misericordia. Amén. Muy bien. Y especialmente el salmista habla de nosotros, porque si algunas personas han sido beneficiarias o beneficiadas con la misericordia de Dios, esos somos nosotros. Dicen que esos somos nosotros. ¡Bien! Nosotros hemos recibido en primera plana lo que es la misericordia de Dios. Lo hemos recibido de primera mano. La gente de afuera, la que no es creyente, los no creyentes, también han gozado de la misericordia de Dios, pero no en la dimensión y no en la profundidad que nosotros hemos recibido la misericordia de Dios. Cada día, es decir, el mismo hecho que estemos hoy aquí congregados en esta tarde, es parte de la misericordia de Dios. No todos tienen este privilegio, no todos tienen este privilegio, lo repito, no todos tienen este privilegio de estar alabando a Dios, de estar adorando a Dios, mas nosotros tenemos ese privilegio de estar adorando a Dios. Así que cuando consideramos, cuando consideramos las características de esta excelencia divina, nosotros no vamos a parar de bendecir a Dios. Es decir, la persona cuando encuentra la razón, cuando encuentra la razón de quien es Dios, de su misericordia, esta persona alaba a Dios contiguamente, este va en el vehículo alabando a Dios, amanece alabando a Dios, anochece alabando a Dios, no como aquellos que amanecen enojados, y en la tarde están enojados, y anochece enojados, pero los verdaderos cristianos alaban a Dios todo el día. ¿Y por qué lo alaban? No alaban por su misericordia. Imagínense, el mismo hecho, en la mañana, despertamos, abrimos los ojos. Dios, oh gloria a Dios, es suficiente como para decir, te amamos. Porque muchos se acostaron y ya no amanecieron, otros a medianoche les agarró un patatús y fueron a terminar en un hospital. Pero usted amanece y Dios le ha renovado las fuerzas para volver a ir al trabajo. El día de ayer, usted terminó cansadísimo, que pensó que ya no iba a poder más, que ya no podía más, pero cuando amanecemos, amanecemos con las energías renovadas, con nuevos ánimos alabados y alabados, y entonces es motivo para alabar a Dios. Aleluya, aleluya. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que su misericordia es grande, lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo, a tu siervo David mi padre. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre. Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Lo importante aquí en el versículo es cuando dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre. Salomón sabía la historia de su padre. Salomón sabía de dónde Dios había sacado a David. Imagínense ustedes, su papá era, creaba cabritas, cabras allí, y David era el pastor de esas ovejas. Entonces, el día que a Dios se le ocurrió escoger al rey, escoger al rey, que iba a sustituir a Saúl. Lo envía al profeta Samuel a la casa de Eri. Y ahí va, ya con el pueblo, para ungir al que va a ser rey. Hasta ese momento, David simplemente es un pastorcito de ovejas. Hasta ese momento, es el muchachito que come tortillas, tortillas duras o queso duro. Allá en el campo, hasta ese momento. Nadie sabe, nadie sabe lo que Dios tenía preparado para David. Como nadie sabía, lo que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros. Entonces, que ahí viene Dios. Y recordémonos que llegan los hermanos, los hermanos mayores de David llegan. Y el Espíritu le decía a Samuel, ¿este no es? Samuel, desde que lo vio como lo vio alto, lo vio a Jan Fornero, dijo, ¿este es? Y el Espíritu dijo, ¿no es? Y trajo a alguien, al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y ninguno era. Y por fin viene y le dice a él, ¿no tenés otro más? No, le dijo, ya no le dijo. Bueno, dijo, tengo algo, algo por ahí, dijo, pero si estos no fueron elegidos, mucho menos ese, dijo. Si ese, como alguien dijo, si ese es menos atrancado, dijo. ¿No está viendo lo que yo le he dicho? Dice que cuando vengan los leones, que nos griten, y es lo que se hace a pelear con los leones. Se pone a pelear con los osos, que dice que el Espíritu viene sobre él. Y otra cosa, ese solo cantando pasa, ese solo con una suarpa anda, cante, cante, cante. Eso no sirve, trajelo. Y yo, porque yo no puedo ir aquí sin cumplir lo que Dios me ha mandado a hacer. Así que vamos a poner que David era mexicano. Y entonces cuando lo manda a llamar, y por cierto, lo mandó a llamar con uno de sus hermanos mayores. El vos le dijo, que allá le dijo, no, a eso se lo doy. Le dijo, allá le dijo, mi papá, te manda a llamar. Decirles que ahorita hoy, y se va, David ahí va David con su borradito. Imaginémonos con su tuniquita y su sandalita. ¡Apá, le mandó a llamar! Era mexicano, ¿no? ¡Apá, le mandó a llamar! Y le dice, sí, y entonces el Espíritu le dice a Samuel, un gelo, porque este es. ¡Aleluya! Un gelo, porque este es. O sea, aquel muchachito rubio, sin cuerpo, sin tanto parecer, sin tanto plante, era lo que Dios había preparado. ¡Aleluya! Entonces, de ahí, de detrás de las cabras, de detrás de las cabras, ¿a dónde lo lleva Dios? A sentarse al palacio, a ser el rey de Israel. ¡Aleluya! De detrás de las cabras, así como algunas de ustedes que hoy andan muy bien arregladas acá. Y ya se les olvidó que lavaban ropa en la quebrada, ya se les olvidó que andaban con unos zapatos que se llamaban mil hoyos. Y con unas sandalias que ponían el dedo este aquí, tramando el dedo gordo. Y que se le veían las plantas de los que así todas descuadradas. De ahí Dios las sacó. ¿Y a dónde Dios las tiene? Porque nunca sabemos lo que Dios tiene preparado. Pero grandes cosas Dios ha hecho para nosotros. ¡Aleluya! 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 Si yo contara algunas cosas de mi niñez, Dios mío. ¡Wow! Cuando nos íbamos, oíramos los árboles que se llamaban matazanos. Con mi primo. Y teníamos que hacer un nudo a la camisa aquí, meternos un montón de animaleros aquí de esas frutas riquísimas. Y allá llegamos a la casa así, inflado la camisa. Y a comer, o pepetos, o las frutas que habían ahí en los cafetales. Increíble lo que Dios ha hecho. Dios ha sido inmensamente bueno y misericordioso con nosotros. ¡Aleluya! Ahora, ¿por qué la misericordia de Dios es grande? Porque Él es grande. Un Dios grande, su misericordia tiene que ser grande. Así como un Dios grande, su poder tiene que ser grande. Así como un Dios grande, su bondad es grande, su salvación es grande. Todo lo de Dios es grande. Porque el Dios que adoramos no es un Dios pequeño, no es un Dios tenis. Es un Dios grande. Pero no solamente eso, sino mucha. El Salmo 119, 156 dice, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Si usted cree que ya se acabó la misericordia de Dios, para usted no se ha acabado. Esa es la razón, algunas veces cuando a mí se me agota la misericordia hacia alguien. Solamente me acuerdo de cómo Dios tiene misericordia de mí. Y cuando me acuerdo cómo Dios tiene misericordia de mí, trato de ser misericordioso con los demás. Por eso siempre predico y enseño. El que es objeto de misericordia, usa misericordia. El que es objeto de misericordia, usa misericordia. Por eso es que David cuando está ahí, David dice, ¿Hay alguien a quien le pueda hacer misericordia? ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien le pueda hacer misericordia? La casa de Saúl merecía la muerte. A David lo había perseguido durante toda su vida para matarlo. Pero en ese momento, él en vez de dar muerte a sus enemigos, dice, ¿Habrá alguien que ha quedado al que yo le pueda hacer misericordia? Aleluya. Así como alguien, nos paramos en una esquina, ahí estaba un houlet, sacó un diente a 20 dólares y se lo dio. Y a todo, donde quiera que nos parábamos, sacaba dinero y se lo daba. Y le dije, ¿Cuál es la razón? Dice, porque una vez yo estuve así como él. Y me tocó pedir así como él. ¿Cuántos de ustedes pidieron cuando venían de allá de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, y pidieron en México una tortilla, un pedazo de queso, y la gente fue amable, y la gente fue bondadosa con ustedes a darles de comer? Entonces nunca se lo debe olvidar, nunca se lo debe olvidar. Si alguna vez alguien se paró cuando a usted su vehículo se le quedó en la calle, y usted iba con su garrafa de gasolina, y alguien se detuvo para darle el ran a llevarlo a la gasolinera, ¿Por qué usted no se para cuando ve a alguien en la misma situación? ¿Está entendiendo? Entonces cuando nosotros hemos sido objetos de misericordia, también tenemos que ser misericordiosos. Yo siempre he predicado que Dios es un Dios de oportunidades. Nosotros somos los que hacemos, mira pues, te voy a dar la última oportunidad. Si no rebajas ese estómago, pues vayas, vete olvidando de mí, porque es la última oportunidad que tengo. Si este y lo otro, ¿Cuántas veces hemos hablado que es la última oportunidad? ¿Qué es la última oportunidad? Así hablamos nosotros los humanos. Le hablamos a nuestros hijos, le hablamos a nuestros nietos, le hablamos a nuestra mujer, le hablamos al marido, esta es la última oportunidad. Si la desperdicia, si Dios hubiese sido, si Dios hubiera hecho lo mismo con nosotros, ya no estuviéramos aquí, pero cada mañana son nuevas sus misericordias, y de antes, es su plena. Aleluya, aleluya. Inclusive, saben que por ahí tenemos un discípulo que salió de aquí de la iglesia, que es pastor. A ese me había puesto de apodo el mata reuniones, porque reunión que le dábamos, reunión que se terminaba. Ahí venía, ni a las dos, tres semanas, me acabé las reuniones. Deme otra, porque ya no tengo ni un viaje en la reunión. Y me decía su pastor o supervisor, me decía, ¿qué dice, hermano Pina? Le damos otra. Dale otra, me decía, que se la acabe. Y le damos otra, y se la volvía a acabar. Y regresaba, y el tipo se vestía bien, con corpata, tenía una presentación bárbara, que si alguien lo hubiera visto, decía, que pastorón. Pero a la hora de ser líder, no nacía como líder. Algo había en él, que hacía que cayera mal con la gente, y la gente se le iba. No sé cuántas reuniones se acabó. ¡Aleluya! Así como alguno de ustedes. Pero ¿sabe qué? De repente le empezó a dar fruto. Empezó a dar fruto. Que le iba a hacer su supervisor, y ahora es pastor. Es decir, si nosotros hubiéramos, así como algunos que cantan acá, y que de repente se vean unas grandes perdidas, que se les entomen del canto, y salen por otro lado, y de repente llegan hasta los mismos compañeros. Bájelo ya, 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 ya. Yo no quiero estar con alguien así, que iba por otro tono, que iba por... ¡No, yo no quiero! Y simplemente, ¿cuántas oportunidades te ha dado a ti? Muchas. Hay que seguirle dando oportunidades. Algún día se va a entornar. Algún día se va, va a hacer los riesgos bien. Algún día, algún día. Porque el Dios que tenemos es un Dios de oportunidades. ¡Venga, aleluya! Entonces, escucha, la misericordia de Jehová es mucha. ¿Y qué más dice el salmista? En el Salmo 103, 10, el Salmo 103, 17, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. En la otra versión dice, desde el siglo y hasta el siglo. Desde el siglo y hasta el siglo. Desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Pero para quién es? Sobre los que le tienen. Sobre los que le tienen. Por eso, un poquito más adelante, voy a hablar de las diferentes misericordias. Hay tres tipos de misericordia. Y este tipo de misericordia solamente es aplicable a los que le tienen. Así como la gracia. La gracia, usted no puede decirle a un impío que el Señor tenga gracia de él. O darle gracia al Señor del impío. No. A ese nunca le va a dar gracia. Porque él no tiene gracia. No tiene gracia. El impío no puede gozar de la gracia de Dios. Los únicos que gozamos de la gracia de Dios somos nosotros los lavados con la sangre, los creyentes, los hijos de Dios. Somos los únicos que disfrutan de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Así que de tercibio a tercibio, así dice, es la misericordia. Allá, hay este versículo que sería siempre bueno conservarlo porque es bien importante porque habla de la longanimidad, es decir, de la paciencia, habla de la gracia y habla de la misericordia. Y es Éxodo capítulo 33 versículo 19 cuando y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia, escuche bien, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con él que seré clemente. Habla de que la misericordia no es para todos, no es para todos, está hablando de ese tipo de misericordia súper especial que no es para todos, sino solamente para los renunos. Ahora bien, yo hago una pregunta hoy, ¿cuál o en qué es la diferencia la bien misericordia y la gracia de Dios? ¿En qué es la diferencia? Y yo sé que ustedes me van a responder con lo que yo les he enseñado, que por su gracia nos da lo que no merecemos. Amén. Por su gracia nos da a ver, repítanlo conmigo para que nunca se me olvide. Por su gracia nos da lo que no merecemos. Por su gracia nos da lo que no merecemos. Pero por su misericordia no nos da lo que merecemos. Por su misericordia no nos da lo que merecemos. Por su gracia nos da ese don que no merecemos Cristo Jesús. nosotros nosotros no merecíamos que Cristo viniera a morir por nosotros mas por su gracia envió a su hijo a morir por nosotros. ¿Qué es lo que nosotros merecíamos? Juicio, castigo pero por su misericordia al ver nuestra miseria al ver nuestra miseria porque como les he enseñado también que nosotros no pecamos porque no somos pecadores porque pecamos no somos pecadores porque pecamos sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Me está entendiendo hoy? Entonces usted dice no pues yo vengo a ser un pecador porque pequé no usted peca porque es pecador y mientras vive en esta tierra va a seguir pecando. Es la consecuencia de la raza caída es la consecuencia de la raza caída y entonces Dios tiene misericordia de estas criaturas que fueron afectadas por el pecado de Adán Dios tiene misericordia de nosotros porque como Pablo clamaba y decía miserable de mí ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Si el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo. Especialmente nosotros como creyentes nosotros queremos hacer el bien y hacerlo mejor para un Dios que es lindo y maravilloso pero cuando nos venimos a acordar hacemos lo que no tenemos que hacer y entonces ¿qué viene Dios? ¿nos destruye en ese momento? Es para que Dios nos destruyera en ese momento pero ¿qué hace Dios? Aplica su misericordia alabia Dios en esta noche. Se dice que la misericordia está ya hablando teológicamente nace de la bondad de Dios la misericordia nace de la bondad de Dios en otras palabras diríamos que es una hija de la bondad de Dios en otras palabras la primera consecuencia de la bondad de Dios escuchen bien y no se lo pierdan la primera consecuencia de la bondad de Dios es su benignidad o su merced es la primera consecuencia por eso que viene David y dice alabar a Jehová porque eres bueno alabar a Jehová porque eres bueno él es bueno entonces en otras palabras la primera consecuencia de la bondad de Dios es que él es benigno es que él es benigno y la segunda consecuencia de la bondad de Dios es su misericordia es su misericordia entonces la primera es su benignidad en otras palabras bien ustedes que nosotros tenemos un concepto de Dios equivocado porque nosotros siempre hablamos de un Dios duro un Dios un Dios airado de un Dios que Dios mío que cuando los creyentes escuchan los mensajes ya se siente que se están quemando en el infierno y los pastores antes éramos muy pero muy que diríamos especiales para meter a la gente al infierno inclusive tenía un amigo mío que tenía una película que se llamaba El infierno ardiente y un día me dijo que te voy a proyectar la película allá en la iglesia de mi pastorea si le dije llevémosla y llevamos la película cuando presentamos la película El infierno ardiente y después vengo y hago el llamado ¿saben qué pasó? toda la congregación volvió a reconciliar todos volvieron a aceptar al Señor porque estaban con un miedo terrible porque las imágenes que salían en la película eran tremendas al infierno la gente gritando la gente llorando los demonios puyando a la gente del infierno entonces ese mensaje yo lo digo que es bíblico y yo si creo que hay que predicar del infierno como también digo que hay que predicar del pecado pero muchas veces nos olvidamos que sobre cualquier cosa la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de misericordia amén y más las enfermedades es más a saber qué mal ha hecho el pastor para que se haya aplastado el terro a saber qué mal cada hecho así hablamos que cuando alguien tiene una enfermedad lo atribuimos algún mal que esta persona ha hecho algún pecado que la persona haya hecho se nos olvida que la Biblia nos enseña que por su llaga nosotros somos sanados y que él llevó nuestras enfermedades y que estas señales seguirán los que creen aleluya pues damos manos a los enfermos y se han ganado en otras palabras se nos olvida que Dios es un Dios sanador aleluya se nos olvida que Dios es un Dios sanador ahora por esa misericordia es que somos lo que somos y por esa misericordia él ha dado vida a todos los seres tales como son hoy voy a hablar de unas cosas que se habrán quedado ustedes en su medio o medio así aleluya porque debido a esa misericordia es que él inclina inclina su hoy y siento el Dios soberano de todo el universo se apiada para aliviar las miserias las miserias de las criaturas caídas de las criaturas caídas todas las criaturas son caídas llámense como se llaman Jennifer López es una criatura caída Tarilla es una criatura caída Maribel Guardia es una criatura caída el presidente de los Estados Unidos es una criatura caída todas las criaturas de esta tierra sea lo que sea estén donde estén son criaturas caídas nosotros somos criaturas caídas pero ahora renovadas y restauradas por la misericordia de Dios entonces cuando Dios inclina dice pobre es bien importante que se acuerdan ustedes cuando estudiamos la carta a los hebreos donde dice que él tomó un cuerpo como el de nosotros y vino a esta tierra para acordarse de nuestras debilidades debilidades para olvidarse que son el señor antuvo en esta tierra y él pudo ver todo como es el ser humano en toda su dimensión vino prácticamente a darse cuenta cómo reaccionamos quiénes somos y por eso dice él se hizo humano se encarnó para poder conocernos más todavía porque él experimentó en su propia carne Cristo experimentó en su propio cuerpo las tentaciones y dice la Biblia que fue tentado en todo pero sin fallar nunca jamás porque él es el santo de los santos el hijo eterno de Dios amén amén ahora cómo diferenciar gracia y misericordia este es el punto que estoy tratando en mi segundo punto cómo diferenciar gracia y misericordia o sea no es tan fácil hacer las diferencias pero se los voy a ilustrar de esta manera por ejemplo cuando estudiamos los ángeles los ángeles y en el estudio de los ángeles uno se da cuenta que Dios jamás ha aplicado o ha ejercido misericordia con los ángeles oye lo que digo o sea en otra palabra la misericordia es ejercida nada más hacia las criaturas caídas pero a los ángeles que nunca han pecado a los ángeles que nunca han caído Dios jamás ha ejercido misericordia con ellos lea usted toda la Biblia la palabra de Dios y jamás va a encontrar que Dios ha tenido misericordia de los ángeles jamás Dios ha tenido misericordia de los ángeles pero si va a encontrar que Dios ha aplicado de su gracia a los ángeles entendió entonces la misericordia la misericordia dije yo antes dije que la gracia nada más es aplicable a los creyentes a los creyentes y la misericordia la misericordia es aplicable a nosotros los creyentes también pero a los ángeles jamás se les ha aplicado misericordia porque en primer lugar en primer lugar porque los escogió oigan lo que estoy diciendo a los ángeles los escogió al igual que a nosotros de entre las fuestes angelicales creo que esto es por primera vez que ustedes no van a escuchar pero los ángeles que no pecaron que no fueron arrastrados por Satanás no fue porque ellos escogieron a Dios sino porque Dios los escogió a ellos los ángeles que no pecaron no fue porque los ángeles escogieron a Dios y quizás alguna vez usted hoy va a analizar un poquito quien realmente era Lucifer para que se haya arrastrado a una tercera parte de los ángeles estamos hablando de un personaje en los cielos que tenía un poder tan terrible que pensó que podía competir con Dios que podía competir con Dios entonces los ángeles que no fallaron los ángeles que se mantuvieron fieles no fue porque ellos escogieron mantenerse fieles sino porque Dios los escogió a ellos dentro del 100% de los ángeles dos terceras partes Dios los escogió para que no pecaran mantuvieran su estado alabado sea Dios y esto no pecaron pastor y donde está eso leamos primero al Timoteo 5 21 usted te carezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogí ustedes han pasado por alto ahí porque ustedes solamente frijoles con queso de repente como y estas cosas no le gusta comer a mi me gusta comer la panada y de repente leo un versículo y digo wow es que yo jamás no había visto por ejemplo es la primera vez que estoy enseñando es la primera vez que estoy enseñando en 41 años de ministerio que los ángeles al igual que nosotros los ángeles al igual que nosotros nosotros hemos sido escogidos para salvación y los ángeles fueron escogidos por Dios para no pecar contra Dios que el clareco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios ni haciendo nada con parcialidad aleluya en segundo lugar y dije que a consecuencia de su elección escuche bien hermano primero Dios escogió a los ángeles ni los ángeles sabían que habían sido escogidos así como usted y yo que no sabíamos que éramos escogidos y por eso de repente cuando uno dice yo no he sido borracho como los otros yo no he sido drogadito como los otros yo no he andado en prostíbulos como los otros yo no he andado en bares donde las mujeres se deslizan como es una cosa que se desliza al tubo y uno puede creer que se debe a uno que uno hace que barro no no simplemente no has hecho eso porque Dios te escogió amén aleluya simple y sencillamente porque Dios te escogió simple y sencillamente no es por otra cosa si no hubiera sido tan perverso o más perverso o más perversa que los perversos aleluya entonces fue debido a consecuencia de esa elección diga conmigo elección porque Dios 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 los preservó no fueron ellos los que se preservaron fue Dios quien los preservó de la apostasía cuando Satanás se reveló y se llevó consigo una tercera parte de las puestas celestales Apocalipsis 12 4 Dios fue el que los presentó de la apostasía así como Dios los está preservando a nosotros en este tiempo a la vez su gloria y su gloria aleluya miren desde el versículo 3 aquí hermano Henry para poder encontrar más amor a esto porque dice en el versículo 3 Apocalipsis versículo 4 que tenemos dice también apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas para que vean el poderío de Satanás y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se coló frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de demorar a su hijo tan pronto como naciese no es Marí es el pueblo de Israel al cual el diablo le tiene odio y ganas de hacerlo desaparecer porque debido a ese pueblo recordemos que Jesús fue judí nació de sangre judía vino a esta tierra el salvador del mundo el que derrotó al diablo en la cruz del Calvario aleluya aleluya y por eso le tiene odio le tiene odio al pueblo de Israel entonces pero debido a esa elección Dios preservó a los ángeles a que no apostataran cuando Satanás se reveló así que los ángeles estos ni ellos sabían como sus otros compañeros ángeles iban detrás del diablo que el señor representa el diablo y ellos se mantuvieron fieles entonces ellos no se mantuvieron fieles porque ellos querían ser fieles ellos se mantuvieron fieles porque Dios los preservó para que fueran fieles ellos no se revelaron no porque ellos no quisieran revelarse ellos no se revelaron simplemente porque Dios los preservó para que no se revelaran alabados y a Dios al igual que nosotros nosotros fuéramos peores o iguales a los del mundo pero porque no porque Dios nos preserva aleluya 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 al tercer lugar al tercer lugar estamos hablando de porque los ángeles no han sido objetos de misericordia sino de gracia de la gracia soberana gratuita de Dios los ángeles han sido objetos de la gracia de Dios es decir fueron escogidos por gracia fueron preservados por gracia al igual que nosotros escogidos por gracia y preservados por gracia pero en tercer lugar al hacer de Cristo su cabeza oigan lo que voy a decirles hoy también nuevo quizás para algunos de ustedes Cristo no solamente es cabeza de la iglesia de los clientes pero Cristo es la cabeza también de los ángeles y lo vamos a leer en la Biblia y vosotros con los serencios de los pies y vosotros están completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad igual por ahí ustedes pasaron leyendo comiendo palomitas de maíz y no se dieron cuenta de lo que Pablo estaba enseñando que Pablo estaba enseñando ahí que Cristo es la cabeza no solamente de la iglesia pero Cristo es la cabeza de los ángeles alamados a Dios Cristo es la cabeza por gracia Cristo es la cabeza de él así como por gracia Cristo es la cabeza de nosotros primera de Pedro capítulo 3 versículo 22 quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles autoridades y potestades porque Cristo no hay papo Cristo es la cabeza ¿qué quiere decir esto mis queridos hermanos? que ellos tienen asegurado la están asegurados eternamente en la condición santa que se encuentran están asegurados eternamente alguien una vez me hizo una pregunta y hoy si se la puedo contestar porque en aquel tiempo no pude pero hoy si se la puedo contestar hace años cuando fui profesor de teología yo me preguntó ¿existe alguna posibilidad de que los ángeles buenos se rebelen contra Dios o que algún demonio se arrepienta? y ese día yo me quedé callado no te puedo dar una respuesta pero hoy si puedo dársela no hay no hay no hay no hay no hay ninguna posibilidad que los ángeles pequeños que los ángeles que están en el cielo se rebelen contra Dios ni la más mínima posibilidad ellos están preservados en esa santa condición hasta la eternidad eso tengo por ejemplo la pregunta ¿existe la posibilidad que un santo escogido por Dios se pierda? no existe la posibilidad porque no es por usted que usted va a entrar al cielo no es por su esfuerzo que va a entrar al cielo sino por lo que Cristo hizo la cruz del calvario y usted la traducía aleluya ¿qué dice Daniel capítulo 7 versículo 10? un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él hablando de los ángeles que le sirven que lo asisten aleluya estaba hablando de la cuarta lo cuarto el cuarto motivo de los ángeles objeto de la gracia que debido a su elevada posición elevada posición inmediata a Dios le sirven constantemente y le son dadas visiones o atribuciones especiales según Hebreos 1.14 donde se les habla que son ministradores no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación imagínense ustedes que privilegio el de él estar cerca de Dios bendito Dios ¿me están oyendo? permanecer cerca de Dios y que de repente Dios le dice a uno de los ángeles mira allá por allá está Félix que se lo está llevando la que no lo trajo de una gran gripe a darle una palabra de fe y aparece el ángel ahorita mismo y viene el ángel a darle una palabra que alguna vez uno piensa que es una persona y son ángeles hay ángeles que inclusive toman forma de alguien que usted conoce de alguien que usted estima de alguien que usted cree que Dios escuche a esa persona pero en realidad son ángeles a un padre habla o en Pedro habla a Juan habla de ángeles que no han llegado a hospedarse en nuestra casa y ni cuenta lo mismo que eran ángeles gente que nos ha auxiliado en el camino y ni cuenta nos he notado que son ángeles alamados y a Dios yo nunca por ejemplo he tenido esa ocasión que la hermana Rosario Vandique que trabajaba en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada llegó al mediodía a la casa pastoral a preguntarle a qué señor le había ido a dar de comer a sus hijos pequeñitos hijos pequeños ella se fue a una entrevista de trabajo al Estado Mayor pensó que era cuestión de una hora y allá estuvo sentada esperando la entrevista regresó después de mediodía venía preocupada porque dejó a los niños durmiendo y cuando llega tranquilamente los niños ya han comido los niños ya han comido y les pregunta ella a los niños quien les dio de comer y le dijo el señor que estoy enviaste el señor vino y como entró solo entró le dijo solo entró y solamente dijo vengo a darles comida su mamá se va a tardar un poco vengo a darles de comer y la hermana llegó corriendo a la casa y le dijo hermanita yo no sé ni dónde usted vio entonces y entonces pues todo porque andaba temblando la emoción hermano simplemente Dios cuando dio que esas criaturas estaban llorando del hambre Dios envió y le dijo algo de su santo el hijo que no va a ser váyanla dángale a comer esos dos monitos que están llorando el punto es aleluya yo he tenido personas que a mí me han dicho pastor yo no soy nada ni nadie mire déjame la oportunidad de estar trabajando cerca de usted solamente para estar cerca de usted yo le voy a traer su comida yo le voy a limpiar su oficina solamente solamente es decir según ellos yo soy la gran persona y simplemente como estar cerca aunque no gane digo no 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 así no no siento y no necesito a nadie entonces aquí tengo suficiente gente que gracias a Dios tengo gente que abunda en bondad hacia mí y de repente cuando ve que va llegando a la doce ¿qué quiere? ¿qué va a comer? ¿qué le traemos? y gracias a Dios por esa gente que está la familia los locutores de la radio son muy lindos María Teresa tremenda Richard mi hermano todo tengo un equipo tremendo el oso volador no se diga después le voy a explicar por qué se le dice el oso volador hoy no le voy a dar ese misterio por qué se llama oso volador eso nada más es inbox ok regresemos a nuestro mensaje le estoy diciendo qué privilegio de ellos tener la gracia abundante de que Dios les diga hádase esto hádase lo otro limpia esas flores corta esas flores hace esto aleluya aquí el bar de cristal hay que darle una limpiecita imagínense ustedes a las perlas que hay aquí imagínense qué privilegio el que tienen esos ángeles están tan cerca de ellos cuando yo inicié en el ministerio bueno como creyente primeramente en aquel tiempo se acostumbraba que los pastorones le ponían unas sillas allá allá se sentaban todos con la gran barrigota arriba una sillota y la mujer del pastor a la paro del pastor así toda brava entonces pero sale una cosa ¿quiere que me diga algo? ¿cómo deseaba que a mí me invitaran y me aceptaran como deseaba que me dieran la oportunidad y que me dieran hermano primero siéntese por acá entonces y pues yo comenzaba en mi experiencia nadie me conocía así que ahí me tocaba estar en una silla ahí ya de repente ya pues empezaron a invitarme como predicador ya ya tenía bueno ahí está la silla suya y ellos se molestaban porque yo desde el principio casi acostumbré a ofrendar y ninguno de los pastores evangelistas les gusta ofrendar cantantes mucho menos ellos no les gusta ofrendar usted se ofrenda ¿verdad? entonces pero la gran mayoría van a abrirle y ellos no ofrendan pasan ahí con el cuchumbito y ellos se hacen lo que la vista gorda entonces aquí hay uno que no va a ser su nombre pero ustedes saben quién es él de Venezuela eso es todo lo que le voy a decir no lo he hecho ofrendar siempre me dice que estoy como pollo en patria en cementado estoy como pollo en patria en cementado vengo carajado no tengo nada pero por lo mismo porque no das y el que no da no recibe pero bueno lo que quería decir lo siguiente está aquí arriba en vez de decir wow y se dice importante porque uno está arriba es de levantar las manos alabar a Dios en silencio gracias Señor por darme este privilegio de predicar de cantar de tocar gracias Señor y cuidar eso con temor y temblor porque es un privilegio grande así como los ángeles aleluya bueno continuemos al entrar en este estudio que vamos a tener dos o tres mensajes acerca de la misericordia de Dios y hay que darle olor a la palabra porque la palabra tiene la última palabra y dijo Pablo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de que abengonzarse que traza bien la palabra de verdad así que cuando llegamos aquí tenemos que hacer una distinción triple de lo que es la misericordia del Señor una distinción triple comenzando primeramente con lo que yo le llamo misericordia general la primera misericordia se llama misericordia general aleluya misericordia general de Dios que se extiende no solamente a todos los hombres creyentes y no creyentes más a toda la creación entera esa misericordia es a toda la creación entera por eso van a ver ustedes los leones comiéndose venados y los venados nunca se acaban me están oyendo hermanos por eso van a ver ustedes que yo no entiendo que es lo que comen las gallinas siempre van picando la tierra no sé que es lo que comen y salen los huevos por esa misericordia hasta los animales más pequeños hasta de los animales más pequeños aleluya están los sacudos hambrientos llega usted con sangre dulce para hicieron su peste ahí está lo llevo a mi casa de salvador el siguiente día amanece como que es zaranda los sacudos dijeron gracias oh dios que nos enviaste ese alimento gracias a los piojos una señora de Nueva York se ha comprado una casa acaba de sacar su relato que ya se compró su mansión dada a la gente piojosa su trabajo consiste en sacar piojos ya le estoy dando para los emprendedores una nueva carrera sacar piojos usa una lupa la señora y cobra no sé cuánto por cabeza por cada sesión de sacar piojos imagina usted cuánto dinero para mí esta iglesia no creo aquí no creo aleluya pero bueno lo que estoy diciendo es que dios las plantas sabían ustedes que las plantas respiran sabían ustedes que las plantas tienen vida la savia que corre en medio de ellas es la sangre nuestra y sabían ustedes que las plantas se pueden comunicar y sabían ustedes que los insectos se pueden comunicar y que los animales los otros animales se pueden comunicar aleluya ¿de dónde sale tanta miel que fabrican las abejas? Dios mío el Dios que está en los cielos es un Dios que tiene misericordia de toda su creación le voy a tirar por el suelo la noticia que algunos de ustedes estaban entregando de que el sol se va a apagar el sol no se apaga dejen de estar enviando videos falsos y noticias falsas y que hoy salió otra que por el sobrecalentamiento de la tierra la gente se está volviendo demente que la gente se está volviendo loca y dicen que porque hemos tirado muchos árboles que no sé qué que el gran olvídese a esos verdes así se le llaman los verdes los ecologistas a esos hay que mandarlos a trabajar esta tierra no se acaba porque el que hizo esta tierra es un Dios perfecto y Dios tiene todo regulado y programado y esto no se acaba así que el sol no se va a apagar ay porque hay un poco que el sol va a apagar todos con el caso merecen esas personas porque no leen la Biblia por cierto no diría que sí pero el día que Dios lo establece aleluya aleluya por donde no sé dice salvo 145 9 bueno es que Dios va para con todos y sus misericordias sobre todas sus hombres el libro de los hechos 17 25 Pablo dice ni es honrado por manos de hombres por manos de hombres como si necesitase de algo pues él extienda a todos vida y a bien y todas las cosas hoy maté un hormigio y me sentí mal aunque no lo crea iba caminando hacia el otro lado venía la hormiguita Dios mío y vengo yo y le pongo el gran casco y le hizo caja tenía derecho a vivir y por lo menos tenía derecho a morir de otra manera a morir de otra manera no aplastar aunque no lo crea como estaba preparando estas enseñanzas de que Dios es un Dios que tiene misericordia de todos porque cada animalito tiene su función ¿entendieron lo que dije? cada animal tiene su función alabados segundo así que Dios tiene compasión de la creación irracional en sus necesidades y suple para toda ser para toda creación segundo hay una misericordia especial que Dios ejerce en los hijos de los hombres ayudándoles y socorriéndoles y también proveyendo para todas sus necesidades estamos hablando aquí no estamos hablando estamos hablando nada más de la creación racional que hombres sean creyentes o no creyentes y ahí por ejemplo Mateo 5.45 dice para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos Aleluya ¿entendido? entonces esta misericordia es una misericordia especial de Dios para todos los seres humanos mañana si Dios quiere el sol saldrá y no saldrá solamente para nosotros los creyentes saldrá para aquellos que tampoco que no son creyentes saldrá para los hindúes saldrá para los chinos saldrá para los musulmanes saldrá para todos eso que se conoce como misericordia especial y como el tiempo ya se acabó vuelvo a la tercera y último la misericordia sobrada reservada para los creyentes hay cosas hay cosas hay cosas que nada más son para nosotros como cuál es pastor Pineda se la puede decir la sanidad la sanidad divina es una misericordia para nosotros esa no es una misericordia para los no creyentes por eso cuando alguien viene pidiendo oración por alguien que no es creyente para que Dios lo sabe yo la digo pero Dios se queda de acuerdo a la Biblia Dios no va a contestar porque Dios más interesado en la sanidad de una persona está más interesado en la salvación del alma de esa persona entonces si una persona viene a Cristo porque tiene una necesidad de ser sano lo primero lo primero es su sanidad del alma sanidad espiritual y luego después sanidad del cuerpo primero sanidad del alma Cristo está más interesado en salvarlo a usted de hecho ahora ver ustedes que a Lázaro no lo sanó y el siguiente día amaneció en el seno de Abraham y no lo sanó y hay a muchos cristianos que el Señor no ha sanado porque ya es el plan de Dios que vayan a estar disfrutando con él en la patria celestial entonces lo que estoy diciendo es que hay misericordias que son exclusivas para nosotros ¿saben otra misericordia? ¿qué está? ¿está cuando usted deja de reír el control? claro que sí ofrendar y dar diezmos es una misericordia solo para nosotros los que no quieren escuchar esto se ponen a practicar porque el dar ofrenda y diezmos es una misericordia exclusiva para los creyentes lo que estoy diciendo es que si los impidios diezman no van a recibir las bendiciones que la Biblia haga eso de que los cielos la ventana de los cielos se abre es nada más para los que le temen amén aleluya aleluya decir los demás pueden dar y ofrendar pero Dios no está comprometido en corresponder lo que hace sino que esto es de manera exclusiva y pudiera hablar de otras más en una larga lista acá pero ya el tiempo se me fue de misericordias que son de manera exclusiva exclusivas para los creyentes voy a terminar ¿cuál es la diferencia entre la misericordia especial y la misericordia soberana? la segunda y la tercera que la misericordia segunda la especial nada más es aplicable para las cosas temporales o terrenales es decir nada más dura mientras estamos en esta tierra no pasa después de la tumba las personas que reciben esa misericordia del sol de la lluvia eso termina cuando ya son enterrados en la tumba pero no hay nada más allá después de la tumba en cambio la misericordia de Dios hacia nosotros no solamente aplica en esta vida terrenal pero también aplica en la otra vida en el más allá en la otra gloria a Dios aleluya es decir hay cosas que nos van a seguir hasta la eternidad las misericordias especiales de Dios para nosotros ahora usted me va a decir hoy y con esto termino pero hermano ¿y qué no dice la Biblia que la misericordia es para siempre? ¿por qué la misericordia no va a seguir a los que no son creyentes en la otra vida? ¿por qué no lo siguen si la misericordia es para siempre? eso lo trataremos en el siguiente sermón próximo miércoles si Dios lo permite amado padre queremos darte gracias en esta noche espero señor que hayamos aprendido este tema número uno de la misericordia de Dios lo aplicamos a nuestras vidas señor amado no solamente nos ha dado de tu gracia pero nos ha dado también de tu misericordia tenemos que aprender a diferenciar por tu gracia soy santo por tu misericordia estoy aquí en este púlpito anunciando tu santo evangelio gloria a Dios amén y amén